Venga para acá porque la mente de Maru Silva es una mente retorcida, maestra yo iba a decir, misteriosa, yo iba a decir, indescifrable iba a decir, profético retorcida, en constante movimiento es lo que iba a decir. Se le preguntó a la productora, ustedes tienen que adivinar que respondió, dice. Ah, ¿cuál de tus conductores crees que podría ser bailarín profesional? Uy, está difícil. ¿Profesional? Profesional. ¿Quién de aquí tiene las habilidades para poder ser bailarín profesional? ¿Quién de aquí? Creo que la respuesta es bastante evidente, hay un conductor que incluso tiene una sección de baile, no sé. No me había venido a la mente esa creencia. ¿Qué pasó? ¿Tú dices qué? Lo que pasa es que tú tienes muchísimo flow, Capi, pero el Mau en los Challenge le cuenta. Ah, sí. ¿Soy yo? No me desculpa, no me desculpa. A ver que le faltan ganas. El Mau en los Challenge y Cristal son los que nos dicen cómo llevan la cuenta y o sea, ellos lo hacen bien. ¿Mau? Está bien coordinado, tiene buena memoria. Agradece que te estoy diciendo cosas bonitas. Cristal, por fin. ¿Todo otra cara? Por fin, mija. Capi, esta mujer es buena para todo, para cantar, para bailar, para conducir. Sí, es que tuviste 15 años y hiciste baile moderno, ¿sí o no? Sí. Eso, muy moderno. Claro. ¿Tú dices qué, Mariano? Mariano, Mariano siempre trae así como que la onda bandita y como que tiene pasos. Ah, sí, a ver, que nos da un pasito. Ninguno. ¿Damilé? ¿Damilé? Creo que piensan mal. ¿Cristal y Mau? Sí, Cristal y Mau. ¿También Mau? ¿También Mau? Ah, es el único que aprecia mi arte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho, por eso llovió ayer, porque yo bailé. Mau también. ¿Damilés? ¿Cristal? ¿Cristal? ¿Paseíto? 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 Ah, y Cristal también. A ver, a ver. ¿Qué? 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 Eso es bailar bien. ¿Eso es bailar bien? Eso es bailar sensoso. Bailar bien profesional. Por lo menos de comandros, no como otros. Tenemos muy alterados los conceptos, de verdad. Vamos a ver. Si un día se te pasaran las copas y no pudieras conducir a Maru, porque a Maru también le gusta que se te quita. ¿Qué pasó? Sí, también. Dice, ¿a qué conductor le darías las llaves de tu carro para llevarte a la casa y por qué no a Cristal? Sí sé que a Cristal no. A Cristal tampoco. A Cristal no. No, yo ni siquiera sobrio manejo bien. Ni sobrio manejo bien. Mi querido Serge. Flor, Flor, no nos deja ir. Bebe con agua. Yo brinda con agua. Pero algún vicio debe tener, ¿no? Sí, no va a las fiestas. Pero en esa circunstancia está bien que esté con nosotros. Hay que investigar qué vicio tiene Flor. Algo debe tener, no sé. El sexo, que no sabías, Carmen. ¿Ah, en serio? Es adicta. Me acuerdo que Flor no va a las fiestas. Es adicta. Hola. Ay, Flor. Hola, soy Flor y soy adicta al sexo. Ya imagina en tu grupo. ¿Qué? Tú dices que Flor y Tabata. Tabata podría ser. Mi search es el más aburrido, salvo que esté en el mismo estado que... ¿De qué hablas, Flor? No, creo que es mala opción. Mala opción. Mala opción. Mala opción. Si no hay mezcal a mí. No. No, bueno. Es casadísimo. Si no hay mezcal. Siempre hay. Si no hay mezcal, lo consigues. Flor. 100%. Flor. Yo llevo una panchita. Flor y yo. ¿Tú también? Sí. ¿Y manejas chido? No maneja. No manejo, pero no tengo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. O sea, si está en el mismo estado. A mí me va a aprender. Podrías aprender. No tomo. Entonces. Pero si yo tomo, soy una buena opción. Toma, Pato. Toma. A mí o a Mau. Ajá. Flor, tú pusiste Flor. Puedo cuidarlos a todos. Eso. Bien. O sea, rentamos un camión y tú lo manejas y todo. Soy buena para manejar también. No bebemos, amiga, también. Y tú no tomo. Ya no tomo, capito. Las chavas que vengan a buscar el amor de Ricardo es de flojera. No, toma ya. No tomo. Se pueden salir todavía, ¿eh? ¿Qué? Vamos a ver qué respondió Maru. Espero que yo, Maru. Espero que haya escotestado. Mauricio, ¿qué? ¿Qué, Maru? ¿Qué? Buena suerte. No adoras tu vida, Maru. Hasta maneja montacipeta. Van a dormir en el Tori. No, hombre. Sabe perfectamente. Te llevan la moto. Exacto. He corrido de manera semiprofesional. Y le he ganado piloto profesional. Y siempre el like asco. Saludos. Mauricio, por favor. Te quieren derrociar. Siguiente pregunta. Vean las pruebas en mis redes sociales. ¿Cuál de tus conductores crees que era más latoso en la primaria? ¿Cuál de tus conductores? Latoso. Latoso. Que siempre le ponían el sellito de el periquito. Habla en clase. No se cayó en toda la clase. Habló en clase. Enfadoso. ¿Tú dices qué? Tu servidor. No, pues sí. Se sabe. Si me están viendo mis maestras de primaria, ojalá pudiera. Saludos, mis leti. Están muertas. Capi. Castroso, de veras. No. Simpático. Simpático. Mariano. Mariano. Inquieto. De veras. Capi. Capi, sí. Capi, Capi. 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 Jimena. Con esa risa. Jimena, mi hijita. Capi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagínense la de chiquita. Sin palabras. La verdad, tiene su flow. Imagínense esa versión pequeña. Eres de dente. Eres de las que debatías. Voy a ganar de la tarea porque ella sí la dice y todos los demás no. ¿Tienes de esas? No. No. No encargo. Tú dices Jimena. Jimena. Hace rato le dije, Jimena, otra vez hablando mientras estamos todos aquí. Pero no se lo dijo en ese tono, se lo dijo más fuerte. Yo estaba ahí. ¿Cómo se ríe? Sí. ¿Y qué? Vamos a ver qué respondió Maru. ¿Qué dijo Maru? Capi. Oye, Maru, pero esta cerita, ese emoji ya estuvo de más. Ya estuvo de más. Ya te desespero, Maru. Eres tú. Eres tú. No había duda. Otra. Con esta nos quedamos, ya no hay tiempo de más, ya no hay tiempo de más. Y lo que dice Maru se hace. Y lo que dice Maru se hace.